Campesino Alegra tu camino y alegra tu corazón Y desde entonces sabes del dolor Y del perfume y de la flor Todo lo ve de otro color El río, el campo y el amor Él solo piensa en regresar Junto a la chica que le dio tu corazón Y desde entonces sabes del dolor Y del perfume y del aflor Todo lo ve de otro color El río, el campo y el amor Él solo piensa en regresar Junto a la chica que le dio tu corazón El campesino quiso cambiar Días de pronto por la ciudad Con sus tierras llenas de flores y caracoles para triunfar Pero el campesino amigo recordó aquella visión Y volvió de nuevo al río donde estaba su ilusión Campesino, campesino, no te quedes en el destino Y alegra tu camino y alegra tu corazón Y desde entonces sabes del dolor Y del perfume y del aflor Todo lo ve de otro color El río, el campo y el amor Él solo piensa en regresar Junto a la chica que le dio tu corazón Y desde entonces sabes del dolor Y del perfume y del aflor Todo lo ve de otro color El río, el campo y el amor Él solo piensa en regresar Junto a la chica que le dio tu corazón Y desde entonces sabes del dolor Y del perfume y de la flor Todo lo ve de otro color El río, el campo y el amor Él solo piensa en regresar Junto a la chica que le dio tu corazón Y desde entonces sabes del dolor Y del perfume y del aflor Todo lo ve de otro color El río, el campo y el amor Él solo piensa en regresar Junto a la chica que le dio tu corazón